Me la saqué y todos abrieron la boca Este trío que ves aquí son los tryhards de la partida Logro matar a uno, pero los otros dos matan a mis amigos y reviven al suyo En eso revive a mi amigo y se empieza a disparar contra uno de ellos Te ayudo Y como sé que los demás están afuera, lo más inteligente que podría hacer sería rotar dentro del gas Empiezo a rotar y en efecto veo uno esperándonos, pero lo logro matar Pero en vez de salir ya del gas, doy la media vuelta y salgo del otro lado Mato a otro de ellos, el otro lo veo de reojo Lo espero, lo craqueo, trata de escaparse, pero le sigo el paso detrás de la pared Y eliminamos al trío tryhard Revivo a mi compañero, pero por si esto no se podía poner más difícil Revive a mi compañero que está fejado Así que ni modo, estoy solo contra dos tríos completos Mato a uno que está lejos, me disparo contra dos No, me pongo un humo, salgo del humo, hay otro esperando Agarro cobertura, escucho que me persiguen Hago la finta de que me voy pero regreso Lo mato y mato a su dúo Ahora quedo yo contra únicamente dos Tiro un humo para no dejar ver a uno de los enemigos Aprovecho que no vive para matar a uno, lo mato El otro me dispara, tengo un poco de cobertura Hago un salto de fe, lo craqueo Y mato al último ¡A la bestia! ¡Dóma!